Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas, bienvenidos al canal aquí a otro nuevo vídeo de Dark Souls 2 Estamos en Mayula evidentemente y vamos a ver si empezamos Uno de los DLC, la corona del rey hundido, es por la que voy a empezar Porque el juego está ya prácticamente, me quedan, bueno me queda el trono del careque no lo voy a hacer Porque entonces no voy a poder empezar los DLC Al empezar otra vez el juego, el nono ng, yo creo que ya no se puede Además que aquí tengo yo que hacer una cosilla ahora para ir allí a esto, a la corona del rey hundido Necesito primero haber conseguido la llave oxidada Eso por un lado y después de tener la llave oxidada voy a necesitar un objeto Que no sé si el DLC ya me lo ha incorporado o no Es la garra del dragón lo que necesito Y eso está aquí en el pozo de Mayula Bueno os voy a enseñar la vid como la tengo Ahí está 243 de nivel Todo esto pues ya se ha ido subiendo en el recuerdo de Heiss Lo que pasa es que ahí en ese recuerdo pues yo liberé al hechicero Leal en Betlan Y me está invadiendo cada vez que voy Lo bueno es que aparte de que ya se hace más entretenido No siempre entrar a matar al rey que está allí Al gigante que está allí Pues ahora nada más que entre tiene la invasión En esta invasión pues ¿Qué ocurre? Que algunas veces me mata él, eso es así Pero siempre cuando cae te suelta una efigie humana Eso es lo bueno Y como digo que varía un poco el tema Porque si no la verdad es que llega un momento Que el recuerdo de Heiss queda muchísimo para farmear ahí Se hace cansino Pero en este caso tiene este pequeño Yo lo liberé cuando estuve en la torre del día Y lo liberé para... Porque nunca lo había hecho, nunca lo había liberado Siempre había seguido todo lo que él me estaba pidiendo que hiciera Pero en este caso lo he liberado Y te invade en ciertos sitios de varias zonas del juego Y uno de los sitios que te invade Es precisamente en el recuerdo de Heiss A ver si se ponemos pesados ya Porque es que no me deja respirar Pero bueno Ahí hemos conseguido llegar al nivel 243 Y ya subir un nivel aquí me cuesta a mí pues 233.000 Como estamos viendo ahí ¿no? Bien, vamos a conseguir la garra de dragón Eso es lo primero Yo no sé si la tengo o no la tengo Me da igual Yo voy a ir por aquí Porque la garra de dragón Para el que no lo sepa está aquí Entonces vamos a bajar Yo ya las escaleras las puse todas Y ahora la garra del dragón Que yo he hablado muy pronto Pero es ese portal que está ahí Ahora yo tengo que saltar esta mierda Entonces no me gusta nada Bueno, si muero aquí Lo que voy yo aquí a perder es nada Vamos a intentarlo a ver No voy a todo lo que... Es que no voy vivo Y entonces pues pasa esto Ahí estamos Pero esta puerta no es Es más abajo esto Espérate que me estoy equivocando He bajado por la que es Yo no he bajado por Por la escalera que es Porque es esa puerta que está ahí Lo he hecho mal Es eso que hay ahí Maldita sea Lo he hecho mal Yo voy a intentar saltar allí A ver si puedo Pero me la voy a dar, ¿eh? Míralo, ya me la di Ya me la di Ya me la di Adiós precioso Como tenía cero Me da igual O sea que no es por la que yo he bajado Bueno, vale, vale Vamos por otro sitio Vamos por otro sitio Por aquí donde vamos A lo de la rata Y yo no quiero ir a lo de las ratas Entonces Vamos otra vez para allá Yo no me acuerdo donde estaba La grande no era La escalera grande Que es esta Que está aquí Aquí no era Vamos, voy a intentar A ver Vamos a descender Pero yo creo que aquí no es No estoy seguro Pero me parece a mí Que aquí no es La tuve que voy a tener que bajar Por la pequeña Yo me la he Ahí Y aún hay cero zapatero Ahí Ahí no es Es Esto no es ahí A ver Es ahí arriba Coño A ver Aquí por la que yo bajé antes Vamos a seguir Es aquí donde yo tengo que ir Vale, vale, vale Vale, sí, sí, sí Vamos bien Y ahora subo por esta O sea que bajamos por la grande Y ahora subimos por esta Bien Aquí Y ahora esto Como tenemos la llave osidada Pues podemos abrirla Si no, no podríamos Y ahora aquí debe de estar esto Hay varios cofres Hay varias cosas Garra de dragón Aquí está Bueno, yo no sé si yo esto lo tenía o no Igual tengo dos Igual tengo dos Pero No lo sé Vértice de al Coño El de esta tengo dos Entonces ahora Esto Lo va a dar necesito 67 de nivel De inteligencia Para poder utilizar eso Rama de árbol de bruja Esta es una Una mierda de esa Y campana de árbol de bruja Yo la campana No la utilizo en el juego Y gran lanza relámpago Todo esto que está aquí Está muy bien Pero yo ahora me voy Con esto Vale Ahora tenemos que ir El rey hundido Esto era Donde matamos al podrido Que me parece Que el vídeo Ese se me Se me jodió Y no lo pude subir No sé lo que pasó Que sea ese vídeo No se podía subir Porque estaba malamente Y tal y cual Bueno Que lo voy a hacer Es un vídeo Que se hizo Con lucatil Y que además Pues fue de milagro El salir de ahí Fue de milagro Vaya Vamos a ver No aquí no es Aquí El ciudadero negro En la cámara oculta Vamos a ir aquí Ella no murió En ese combate Con el podrido Yo creo que fue de milagro Porque prácticamente La barra de vida La tenía abajo del todo ¿Cuándo le pasó eso? Vámonos Yo no voy a dedicarme A matar aquí a nadie Sí, sí Y ya me han envenenado Ya estamos Ya estamos Cabrones Asquerosos Bueno pues Yo me tengo que curar esto Pero ya Vale Y ahora nos tenemos que ir ¿Dónde estaba la entrada? Que no lo sé Aquí Por aquí Por aquí Aquí había un cofre Que yo no había ¿En serio? Bueno Pues Ahora lo hago Objeto petrificado Inciencio Pablecón Incienso Espectico Vale Esto es buen material El objeto petrificado Para el cuervo Y aquí tenemos ya La hoguera Bueno y yo Porque no Porque esta es primogénia Esta es primogénia Esta no se puede Hacer nada Es aquí La entrada Al rollo Del DLC De la corona Del rey Hundida Y vamos a empezar Los DLC Y aquí estamos Vale Pues vamos Para la puerta Que como tenemos La garra Pues podremos pasar Si no tuviéramos La garra No podríamos pasar Por aquí Esto lo he jugado yo Cooperativo Con amigos Entonces ahora Ahora lo estoy jugando Solo Y online O sea Offline Perdón Offline No tengo comunicación Con nadie Ningún jugador Ni nada Y ahora me tengo Que ir acordando Porque de esto Hace tres años O dos años y medio Por ahí Que lo jugué yo Ahí están los vídeos Ahí subidos Desde luego Yo los vídeos Los tengo todos subidos Ya me voy acordando Ya sí Ya sé dónde estoy Está esta Que es un coñazo Ahora está la hoguera Por aquí Y el dragón El dragoncillo Hola chaval Adiós Adiós Bueno Vamos a ver Aquí está La hoguera Y aquí Me voy a colocar Vale No recuerdo yo Ahora yo no me acuerdo Si aquí había señales O no Pero como tengo bastante Yo voy a utilizar una Como tengo bastantes Mierdas de estas Porque he matado Muchísimas veces A la invasión Allí en En el rollo De el recuerdo De Geis Pues como tengo bastantes Pues vamos a ponerlo vivo Vamos a ponerlo vivo Vamos a recuperar Esto Vale Voy a bajar primero Por aquí Bálsamo de viejo Matorral Y ahora aquí Esta zona Está totalmente Que no se puede hacer nada Aunque yo me ponga aquí No hay nada que hacer Esto no No va a pirular Y que yo sepa No hay ninguna pared Ilusoria por aquí Ni nada Así que nos vamos Nos vamos Voy ya con la espada De Dangle Ya es hora No llevarla Pero que Puede ser que cambie Y me vuelva a poner La otra El primero que va a caer Es este Y ahora A ver si yo voy recordando Eh Ya me están disparando Me están disparando Unas puñeteras flechas De donde ha venido De donde ha venido Eso A ver Ahí ya te he visto Donde estás Ah te ha jodido eso ¿Verdad? Vamos Vente aquí Hombre ¿Qué ha pasado con esto? ¿Que alguien le ha pegado aquí o qué? A ver Me tengo que ir acordando ¿Quién me está? ¿Aquí hay de allí? ¿Quién me está? Es que no veo nada Ah no Está aquí Míralo Este capullo Hola chaval Venga Vale Ahora vamos a ver Que yo recuerde esto ahora Subía 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 esto Vamos a ver Joder Aunque le pegue A él le da igual Pero quítate Cámbiate de arma ¿Por qué no te cambias de arma? Coño Es que como Como él Intente pegar Como intente pegar A mí me Hace picadillo Vale Vámonos por aquí A ver Por ahí Por ahí Es jodido Que va una foca ¿No? Vale Vale Él no se para Él no se para Él no se para Él no se para Él sigue dando ahí Él sigue dando Él sigue dando Él no se para Diga si tú no te pares Él sigue dando Él no se para A mí me da De todas maneras A mí claro que me da Eso está claro Él darme me da A él hambre Gema de vida Vale Está bien Vale Vamos a ver Había que dar unos saltitos aquí Subiste aquí Y después saltar ahí ¿No? Bueno Vamos a ver No Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya lo que me ha hecho Irme para abajo Yo también estoy Que no vaya Ya lo que he hecho Ha sido irme Hacia donde no me tenía Que ir Él no Él no Así es que esto Es lo que pasa con esto Que yo no me quiero enterar Que es que no hay forma Es que yo Aunque Cuando empiezan un Un combo Eso no lo detiene nadie Vamos a ver Como A ver Como era esto Hombre Vamos a ver A ver No Esta no es Es esa Lo estoy haciendo mal Ahora como coño Salgo yo de aquí A ver Yo tengo que subir esto ¿No? ¿Y como coño Lo subo esto? ¿Qué hago? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esto no tengo nada que hacer Porque esto está jodido A ver Es que no tenía Que haberme metido aquí Bueno Bueno pues ya está Toma por saco Ya no puedo hacer nada ¿No? Ahí ¿Quién viene? ¿Quién viene? Maldita sea Que me he equivocado Con esto ¿Cómo subo yo esto Hacia arriba? Hombre Vamos a hacer otra cosa Vale Y ahora ¿Ahora qué? Paquito ¿Ahora qué coño Hace aquí? ¿Ahora qué? A ver si le pego a eso Vale 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 Bien Bien De acuerdo Aquí tenemos este capullo Que se va a caer Adiós Vale 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 Pero yo lo que quería Ya no lo puedo hacer Salvo Que muera Y vuelva otra vez a la hoguera O me vaya directamente a la hoguera Que ya a la altura que estoy aquí Pues no sé si es una buena idea Total Para ver el cadáver Aquel que está allí Ya no hay nada más Para que sí Tiene que haber más Bien Pues En vista de lo ocurrido Nos vamos a tirar por aquí Vamos a coger esto Pío de la veneno Y ahora Ahora Ahí hay unas arañas allí Que las estoy escuchando O allí O aquí Aquí parece que no Vale Asoma el bigote Tío Es que no asoma el bigote Se mete ahí detrás No tengo nada que hacer Es que no me parece Que no está solo Vamos Y aquí hay otro Voy yo Ahí hay otro rollo Ahí Que era para sacar este Para ver Vamos a ver A ver Sí Aquí está ya Pero aquí hay dos Es que yo Me lo estaba oliendo Que aquí hay dos Entonces Como aquí hay dos Desgraciadillas Y aquí hay un puñado De mierda Certa Vale ¿Dónde están esta gente? Que no los veo Nada, que están escondidos Bueno, seguís disparándome Todo lo que queráis Pero yo a ti te voy a cargar Ya te he cargado Queda uno Ahí Y este Es que aquí hay un puñado de arañas Ahí Que te cagas Y que esto corrompe todo Hay una buena idea Esto de entrar aquí Me parece a mí que no Esto no se rompe Sí, coño Sí Y esto También Ahora vamos a ver Donde están esta gente Están por alguna parte Ya está Ahí están cayendo ya ¿Por qué no le doy, coño? ¿Por qué no le doy, joder? ¿Por qué no le doy, joder? Estos son materiales nuevos Que están saliendo por aquí Aquí no hay nada Pero debajo de estos sí Aquí, que me he tirado por aquí Bálsamo ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué haces, Paquito? ¿Te aseguro que hacía una buena idea esto? Ahora voy a subir por ahí arriba Que era la intención que yo tenía Ahora por aquí Vale Yo creo que aquí me tengo que poner ya El muco venenoso Y dejarme de chorradas Porque aquí hay Envenenamiento en cantidad A ver ahí qué mierda Bueno, vamos a tocar primero esto Para que se abra aquí esto Pero ahora donde vamos aquí Es allí abajo Esto me está gustando cada vez menos A ver A ver Se ha abierto esto Para ir ahí abajo Aquí está ahora el capullo ese Que hay que pegarle Si no recuerdo mal Abajo Ahí es donde cae Vale Esto que hay aquí ¿Qué es lo que coño? Cusillo rojadizo Y orbe Bueno, yo Tengo que subir aquí arriba Aquí arriba No seguir por aquí A lo loco Porque ese no es el plan Entonces para hacerlo Pues voy a tener que tirar por aquí Pero es que esto está Envenenado, ¿no? ¿O qué? No, esto no Y esto O para que se calzó Vale Y ahora hay que saltar aquí No, esto no me gusta nada Pero nada de nada Pero ¿qué pasa aquí? Bueno, vale No me gusta esto nada Esto es el filo A ver si me voy Para que Aquí esto está infestado Esto, ¿eh? Pero infestado Cuidado Cuidado Aquí Voy a ir La vene Algo por aquí Que pillar Cuidado Esto no me gusta nada Pero nada De nada Parece ser que ya Está esto Que no hay ruido, ¿no? Bueno Aquí ¿Qué coño hay? ¿Cadáver? ¿Qué contiene? Seta de Elizabeth Esta tengo una foca Hay quien me está disparando por ahí Porque aquí es donde yo me quería poner Aquel capullo que está allí Vale Aquí es donde yo dije Que me tenía que poner En este edificio Tú sigue quietecito ahí No te muevas No te muevas Tú no te muevas Bueno, vamos a ver Bien Entramos por ahí Y ahora qué Pues ya no sé si hay No recuerdo yo Vamos a ver Vamos a ver Porque aquí hay Aquí unos pollones ahora Para que no veas Vamos a ver Vamos a ver Le pego aquí un viaje Subí a la torre esa que está ahí ¿Cuál es la que sube? Esta Vale, ahí la vamos a dejar Pero ya no veo más Por aquí O hay otra allí Vamos a ver No Bueno Hay que subir por esa escalera Hay que bajar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, querido? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí Y ahora Ahora por aquí no podía En ninguna parte No Yo creía que ahí iba a poder Pero no Y ahora aquí Pues lo único que hay es Que no puede ser Que por aquí no me puedo ir ya No me puedo ir ya No me puedo ir ya Salvo que sea por aquí Por aquí sí Una mierda para ti, patito Tiene que hacer el tarto más grande Más grande Pero aquí, ¿no? No, aquí no Aquí sí Vale Mira, allí hay algo Por ahí escucho enemigos Que vienen De alguna parte Ahí hay algo Todavía quedan ahí Bicharracos Bueno, me da igual A ver Sí, ahí quedan Vámonos por aquí Mira cómo lo escucho yo Mira, aquí está Vale, a ver Vale, a ver por aquí Quieto, quieto, quieto 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 Que la cosa está chombra Otra vez me quiere matar Joder Y aquí ¿Qué coño había? Aquí, ahí, ahí ¿Aquí? Fer no Fer no Ni fer no Me están disparando Y no sé quién coño Me está disparando Hombre Bueno, si estás tú solo Vamos, levántate Levántate, capullo ¿Y aquí qué hay? Bueno No hay nada No lo rompamos Por si las moscas Raíz seca Bueno Aquí todavía No podemos avanzar Por ese puente Hacia aquella zona Porque tenemos que abrir Varias cosas Aquí ¿Qué va? ¿Qué va? Hay que ir al fondo No hay otra Hay que ir al fondo Hay que ir al fondo Y ahora aquí Pues Hay que curarse Además que me está disparando Alguien que no veo Quién es Que no sé Quién me está disparando Coño Nada Que no lo veo No sé quién es Ya me gustaría verlo Ya me gustaría verlo Pero no lo veo Y tampoco hay aquí señales Para invocar a nadie Ni nada Esto de avanzar así A ciega No me gusta ¿Eh? ¿Por qué no sé De dónde vienen Los disparos? ¿Eh? ¿Quién es El que me está disparando? Ah Ya 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 veo Algo A ver Ya veo Algo Ah Ya te he pillado Ya te he pillado Vale Ya te he pillado Capullo Ya te he pillado Ya te he pillado Ya caído Vale Ahora me muerto A ver que yo voy a ver Porque siguen disparando ¿Eh? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene? Ah Que es que está aquí Capullo Bueno Vamos a seguir Porque esto no No es nada más Que empezar ¿Lo ves? Calismando llores Cuando llegue la otra obera Tengo que ir a comprar más A ver Que aquí Yo quiero recordar Que me van a hacer Un Una trampa Es que yo esto Lo he jugado Cooperativo Solo Nunca lo he jugado Talismán Ah Titanita Centellante Vale 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 Que no estoy seguro Yo si había aquí A ver Que no estoy seguro Que no estoy seguro titanita centellante a ver y ahora esto y ahora sube esto allí se podría saltar quiero recordar hay que subir esta que está aquí y llegamos allí la pregunta es que lo que había vamos a subir por aquí hay una escalera aquí pero como coño se subía esto un momento es que no puedo con la incertidumbre había algo para darle aquí que subiera pero como no me acuerdo donde está que es la realidad pues hay que buscarlo o seguir hasta la siguiente obera vamos a ver estamos ahora aquí y ahora te sientas y lloras porque no podemos hacer nada si me tiro ahí lo voy a joder esto tenía que subir yo tengo que llegar a esta torre entonces yo me he dejado rollos de esto por aquí es que me lo he dejado claro que me lo he dejado es que no puedo yo seguir así esto lo tengo que subir donde estaba esto hombre a ver si le pego otra vez a esto a ver baja ese no, esto no es lo que yo quiero hacer esto no es lo que yo quería así que le volvemos a dar no es esto lo que yo quiero hacer vamos a dejarlo como estaba tengo que bajar pues ya tengo que buscar lo que están los rollos estos vamos a ver dónde está esto vamos a ver igual a ver vamos a ver si me subo aquí a ver qué pasa ahora se ha pasado aquí que ha bajado eso bueno a ver es que esto no es aquí no quiero hacer esto ahí en cadáver no sé lo que tendría pero es que no es esto lo que yo quiero hacer a ver vamos a ver que estoy viendo aquí más rollos de esto de la cuenta y entonces pues por eso me está pasando lo que me está pasando ahora ahora este es el que no ha subido bueno no pasa nada no pasa nada vale 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 y vale y aquí tenemos la hoguera bueno amigos hasta aquí el primer vídeo de la corona del rey hundido continuaremos un saludo para todos y muchísimas gracias hasta luego un saludo para todos un saludo para todos Gracias.